Yo quiero ser el saludo, yo quiero ser el saludo A ver, empieza pues ¿Qué pasa loco? Aquí en Locenderos SP comentando en un video Eh, 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 pero no me campees de allá, eh, 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 que te veo Yo te veo por muerto Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Soy Locenderos SP117 y me encuentro en un nuevo gameplay Aparte de los que grabamos anteriormente con Copioni y Freddy Pero esta vez me encuentro con... Me encuentro con Gregori, el adias Aliexelgaimer Eh, resucitó de la nada y pues, pues, estamos aquí contra Copion Ah, se ha logrado, dale, dale, chete Gregori Por fin no tengo lag, maldita sea ¿Por qué siempre con un juego contigo hay un putero de lag? No sé ¿Van a ver que el video está bien laggeado o algo así? Ay, no manches, muerto por un vehículo Ese me atropelló Si me ha muerto puedo jugar a la verdad Y te rollo, y te rollo, y te rollo a la vez que se me da la putísima gana Ay, te veo muy río, hombre Ay, te veo muy río, hombre El internet está muy loquito hoy, no sé por qué Joder, Dios mío, sube esta página Robale la bandera, robale la bandera a Copion Le voy a poner la violación de Copion La violación de Copion Oh, te arrevengo A ver, vengase otro, vengase otro, vengase otro Estoy acostumbrado a jugar el Conti Strike Go Conti Strike Go Oílo, el rico humillando a los pobres Uno que es pobre y humilde Ay, ¿yo qué digo? Yo me la paso en el Halo Wars Va para la estrategia, huevón Halo Wars Yo solo sé que me llevo la bandera de Copion, tranqui, es casual Ah, nos vamos a jugar a bailar Hey, Gregorio, cúbreme Ya me llevo la bandera de Copion, a ver si no me persigue Te voy a dar la cola No, por mí llévatela, o sea, está fea, huele feo Les damos para lavar los trastes a esa bandera Ahí viene, 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 atácalo, ahí viene con el Banshee Uy, choqué, vamos a ver si llegó tiempo lo hacen No creo llegar a tiempo, creo que la cagué un poquito Poquito Oiga Ustedes han comido arepa de yuca No, solo me comió tu mano ¡Oh, no! ¡No te vi, no te vi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Re! Eso estuvo pulada, la verdad No la vi, no te vi, no te vi Me diste la vuelta Oye, y no estaba, aquí no estabas, no estaba Gregorio acá No, no estaba ayudando, no sabes ayudar Gregorio, ven, ven, Gregorio, Gregorio, ven Estoy ayudando a un perrito como mongólico, déjeme quieto Si voy a Venezuela, ¿me puedo quedar en tu casa, Gregorio? En la casa En la casa El perro duerme en su cama por esos días, y tú duermes en la cama del perro Lol A veces eres tú que coge con tu perro No manches Yo solo sé que vamos a robar la bandera, si te matan es que es bien puto Gregorio, eh Es un muro Graficazo del año 2001 Creo que salió este juego, ¿no? Agarro la bandera Agarro la bandera Agarro la bandera Agarro la bandera Pistoles uno, man Lol Agarro la bandera Agarro la bandera ¡No mames! ¡Lero lero! Se la pega la Banshee Pistoles Creo que me morí porque tenía solo una línea de escudo Si eso lo hubiera escrito en el chat y no estuvieramos hablando por llamar el nombre Creería o copia y me diría pinche mentiroso Pero lo grabé así que es 100% real, no fake Y también lo tengo grabado, no te preocupes, por eso hice el saludo primero ¿La estás grabando? Sí Al parecer es una grabación mutuamente y vamos a ver De ambas perspectivas, a ver quién es el tramposo Bueno, aquí, de hecho, yo solo sé que este video Yo solo sé que no sé nada Yo solo sé que este video va a estar bien lallado porque siempre cuando hablo con Gregorio es la misma Es el otro lado de mi lag de mi vida Otra perspectiva Siempre hay lag con él, así que es normal que el video siempre se mire lallado Si se mira menos lallado que los de ayer, es normal, es normal Ah, sí, uno con rocket para arriba y el otro me está vendiendo granadas por donde me escondo Oye Ya tienes compañero, ya entró alguien más Mira, pedazos de basura plástica Ustedes han jugado Resident Evil 4 Sí, pero lo mismo Bueno, bueno, bueno Me acordé que cuando te cometí ese golpe Me acordé cuando el tipo ¿Ustedes se acuerdan cuando un granjero decía? Ya te cogí Ajá Yo sé, yo te dije, te cogí, ay qué rico No me tiraste Jajaja 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 No, pero me perdiste por nada ¿Es en serio? Te di quién sabe cuántos escopetazos en todo el pechito y no te moriste Yo también, yo te estaba golpeando, de hecho, no sé si una granada te explotó, no sé Mi tapón Claro', hermano Certo G키 Agarro la sniper Agarro la sniper Uy, 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 uy Ay, este Un saludo Ok, Gregory, 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 Gregory Cong uncover Gregory, teATE Por favor, porque la partida me está llevando la guía por ti y haz un esfuerzo, tú al menos, doble muerte Por mí ese, por mí. Yo que tengo el peor internet del mundo, el juego me está yendo rápido. Ya sé, te digo que los de Venezuela nos roban el internet. Por eso nomás es pasar por mi amigo. Siempre lo mismo. De hecho, la prueba va a estar en el video anterior. Interior y actual. Ajá, de hecho porque el copión estuvo conmigo y no se me lavió el video, ¿te acuerdas? Ajá, vas a ver. Ahí estamos, me encontró. El video que hice para Rebeca, de verdad que no estaba laggeado nada. No, el único que había era el de servidor. ¿Eres tú el de la... Ah, no, yo decía. Ah, ese vato tiene mil. Eso es mío. ¡Ayuda! ¡Uy! ¿Qué llamaba? ¿Qué llamaba? ¿Qué llamaba a God? ¿Qué llamaba a God? ¿Esta nave, no? La voladora. No, 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 no. No, 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 no. Ah, Banshee, Banshee, vale, perdón. Perdón mi retraso. Siempre he sido retrasado, no te preocupes. Ahí me mataron. Te digo que Gregorin se apure y me ayude porque me fue un hotel. ¡Uy! ¡Lol! No sé por qué me bajé. ¡Toma! ¡Violado! Ok, ok, ok. Ok, acá hay uno con el Banshee que... Disparale, el Banshee, Gregorin. Disparale, disparale, disparale. Bájale los escudos. ¡Toma! ¡Ah, esto! Ya está haciendo algo, Gregorin. Aplausos, por favor. Muérete, muérete, Luis, muérete. No, ya me voy a morir, realmente. ¡Ayúdenme! ¡Noooo! Te hubiera sido gracioso que te hubieras matado por la caída. No, ya vemos. ¡Eh, descansen, pa! Ahora que te viven en aquí. Ojalá te violen, Gregorin. Una rica violación. Ah, ya quieres que lo violen, ya ves. Ya en aquí. ¡Eh, ya soy bueno derrapando, eh! ¡Déjeme, déjeme! ¡Lol! ¡Aléjate! Recuerda que estás jodiendo conmigo. ¡Aléjese, Diego! Me lo tomo, para, no manches, me matan con el manche. Y yo me lo tomo muy en serio y me matan, ¿no? Sí, sobre todo. A lo bien, pues, como en 2015. Brokendero, el pro. El número uno. Gregor, Gregorin, el ardido. ¡El ardido! Porque le ganaban. ¡Ah, este! ¿Qué sé? Será mentira. No sé qué se va a hacer. Tendré que ponerme habilidades como a pro. ¡Bum! Lo reventé. Ah, para eso quería... Para eso me lo robó, ni un modo. ¡Ve por la bandera, Gregor! ¡Ve por la bandera y yo te cobro! ¡Astrasado, súbete! ¡No, no, no! ¡Vete, vete! ¡Es que me voy a matar, escorpión! ¡Ah, este! ¡Ve por la bandera! ¡Oh! ¡Ve por la bandera, compión! ¡Sí, digo, este, compión, este, Gregorin, muévete, muévete! ¡Escapa, escapa con el guardo! ¡Rápido, vete, 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 vete! ¡Aquí le retentaron ese culo y lo fui yo! ¡Ah, mira, tan lejos no estás ido! ¡Mira, hay un tipo en la puerta, matalo! Tú entra, tú entra. Yo estoy lanzando granadas para adentro. Es imposible que entres a agarrar nuestra bandera. No, cremos, ni... ¡Listo! ¡Uy! ¡No se me fijas! ¡Tú voy a matar yo! ¡Aquí es el trabajo! Matei copion, matei copion, perfecto Esta sin dudamente es la mejor partida con lag en la que ni siquiera con lag me puede ganar copion para que vean y aunque se me esté laggeando el juego no me puede ganar es imposible que me gane copion Este, eh Tienes mayor ventaja cuando vas a olvidarte sacar como que, oh por que no lo puede matar por que no puede Se lo reventó Estoy todo tieso Agarro al sniper ¡A punto! ¡Pum! ¡No le di! ¡Se fue! ¡Viene, viene, viene! ¡Pum! ¡No le di tampoco! ¡Lol! ¿A qué tumba yo? ¿A no verga sigue vivo o no? ¿A quién le hablas? No tengo idea pero No tengo idea pero Yo sigo vivo, eso es lo que cuentan Están granjeando aquí afuera aquel gacho guay ¡F efendim! ¡Vuelan! Que buen destaque P position indivisible eso sí es amistad, ya vieron me hice imbécil ahhh me van a matar, que buena, que buena me van a matar, ya déjame en paz tu estaba a tiro amistades vergas del 2015 ya se la saben aquí están los veteranos por ejemplo aquí está Copion y Gregorio soy de los primeros que conocí ya saben le vamos a poner el gameplay de los veteranos oxidados oxidados pero aquí están lol no que falso se vio eso si le di a la Banshee algo oxidados pero aquí están los veteranos en 2018 una final en 2018 hace 11 años fue la primera vez que jugué este juego en 2018 tenía como yo 4 años creo yo hace como 20 años jugué este juego yo creo que ya valió chetos quítese quítese jajajaja jajajaja no me queda que de ver a ver si saco rachon que sea jajajajaja jajajajaja enfrentamiento 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 taz taz casi lo mato se me escapó matando al Banshee este perro no me va a dejar en paz no me va a dejar en paz ok ok si estas grabando en realidad copión quiero decir esto copión vas a morir no es necesario para que se todo es predecible aquí ya no el equipo rojo activo el equipo rojo el equipo azul tiene la bandera ya me volví rojo yo me volví ya ganamos x3 gregory soy tu equipo porque me atacas que duro ay no el guardo me llevo la bandera ya me llevo la bandera no esta recargando por eso viene la roqueta yo voy a salvarte de la violación que falso se vio no ahorita ves la repetición bueno si es que la ves vas a ver lo falso que se vio eso no ya ganamos bueno si ya se ganaron pero no le di directamente con el roquet y no se murió vos por siempre yo ganando como siempre yo es otra oportunidad a copión para que veamos vamos a jugar con todos todos los de aquí presentes y vamos a jugar con todos oye mira pero pedazos de basura porque no jugamos en uno asesino pedazos ay maté a copión pues pues vamos a buscar un asesino pues asesino asesino lo voy a dejar esto lo voy a dejar esto pues ya voy a empezar a grabar asesino asesino como no lo veo ah ya lo vi sorry no lo veo no lo veo lo veo marico asesino 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 creo que creo que le ves a tu persona es el culo roto que le hicieron cuando te mataron si tanto así que imagina te cambiaron al espartam por por la de yandere simulador simulador no voy a decir quién precisamente asesino 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 un combate épico un combate épico entre soy el mejor no he matado a nadie hay que dejarlo si vencer a gregory porque si vencer a gregory que esa tradición imaginas el que siempre no mata nada en los verdes de los otros verdes no gregory no me mates que te hice ooooh que se me mata que se me mata oh no porque apareces tu ah no ah este vato tiene ay me la dejas sin nada no joda tan rápido mira ah este si me gusta este si 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 este si esta muy raro la verdad no me gusta siento que voy a perder mierda ese mapa no me gusta literalmente ese mapa no me gusta literalmente me van a ganar copión va a ganar la puta es que no te guste asino es que tienes que hallarle truco mueran ya hay 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 todos han muerto una vez todos han muerto una vez todos han muerto una vez gregory han muerto 50 veces creo Ah, me va a llegar por la espalda El mendigo Me suicidé Me suicidé Me suicidé Quizás se lo hubieran contado Para que no me bajaran punto Yo lo único que sé Es que ¿Cómo se llama? Que Gregorio no mata a nadie Otra vez Otra vez Me estoy teletransportando Estoy muy literna asqueroso Me mata copión No les digan nada Porque luego se la cree Que se mata a alguien Que se mata a alguien Que le dura el gusto Pobrecito No hay que decirle si cuando mate a alguien Que se la crea Para que crea que esté matando a alguien Que no se deprima Pobrecito Cuando mate a alguien Voy a decir Oh, por fin Después de mil años En el quinto almanecer Es que te metes en fuego cruzado Uy, me va a matar Uy, me mató No, ble, ¿qué acabas de hacer? ¿Ya pasó la quinta noche? Ahora sí no tengo lag Ya puedes luchar Llevo como 20 veces Escuchando a Gregorio Diciendo que ya no tiene lag Y no sé qué más Pero no mata a nadie En serio, mío Me estoy teletransportando De todos lados Como que Das un paso Para adelante Pero parece que Das un paso a la derecha Y así Sinceramente Los peores mapas De Halo C Este mapa Está incluido, ¿verdad? No De hecho Este fue catalogado Como el mejor Fue el peor Para mí Para ti Porque Tanto estudios de Bungie De 343 Este fue su favorito Ah, culero Este mapa me gusta Porque aquí echamos Unos versos Yo y Gregorio A ver si nos enoja El que me robe la muerte Es puto Y el que no también Ah, qué mendigo Ah, no Joder Oye, crackper No me toques Ah, ya entró otro vato Ya en la cama Ah, me la robó Para Colvo Me la robó El Gregorio Ya para mí Ya va a empezar A matar Ya, ya empezó El Gregorio De hecho ya lleva una Venga, hay otra persona media Se me decía Otra persona Sí, ya sé Ya valió mal No manches Me resultó De haber distracción El otro Y se sobrevivió Está FK el men No, si está matando Eres aspesas Muy como tú De hecho Masacre yo Masacre yo De hecho Ya ni quería grabar Ya ni quería hacer nada Con Halo Hasta que aparecí yo El pro soy yo Soy Master Chief Con 300 de pin Y pasa esto El hijo de Master Chief Y Goku Porque se teletransporta El hijo de Master Chief Oye Halo verde El Halo verde Vale chetos Miren ese Aquí se hace más martes Vamos por el martes No, no, no Aquí se me bubea bien chido Se me bubea bien chido Se me bubea bien chido todo Oye, oye, oye Luis Eh, eh, eh Ese camper ¿Qué pasó Gregorio? Bueno Perdón Tienes que responder Honestamente ¿Qué? ¿Cuál es el hijo De Halo y Metrol? El hijo Ahora ¿Destiny? ¿Destiny? El hijo bastardo, ¿no? El hijo bastardo El lado octavo ¿Sabes que está Halo verde Y le apagó? Vale cheto Halo verde Halo verde A risa es como lo dice Gregorio Empecé que haga Halo verde Y dice Halo verde Pues mal no está Sube a la madre Gorgorio Ese re falo Sube a la madre No manches Copio Eso no se va a hacer Eso no es de compas Tú tienes la franco No joda Y me ibas a llegar Por la espalda Hoy No lo dije yo Lo dijo Copio Lo digo yo Le dice la ciencia Le dice la ciencia Le dice mi granada Toma Eso no es cierto De hecho Si te Si te Y te la di Y ¿Por qué se salió? ¿Por qué se pasó? Se le cerró Re estúpidamente en juego ¿Alte F4? Ah ¿Te refieres a que se viene estúpido al juego O que eres estúpido? No Que tú eres estúpido Ah Que eres homosexual Y todos los tipos No encuentro a nadie Ahora resulta que no encuentro a nadie No A mi me gustan las mujeres A ti te gustan los mentes Toma ¿Me maté? Toma No 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 sé ¿Cómo se? Aquí mato No me sale No Déjame Doble muerte Oh Doble muerte Con los dos M No 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 Aquí es la verdad Aquí tú Pero Pobate la muerte Mira Y eso que ando con lag Aquí porque Gregori siempre me da lag Es el lag de mi vida Segundo lag Porque me ruedas las muertes Si eres rata Vale Oh Gregori Mira Un meme la verdad Ah Esta cabrón Este mapa La verdad Si Ay no Eso no se hace Pues fuiste el primero que vi Cuando se acabe la partida Ya 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 Puedo de grabar No Digo Cuando me Cuando me ganen Porque ya No 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 Desapareció Y lo mataron Listo Volve Y con Y creo que no No tengo lag Ahora Digo En teoría Eh 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 Ok Ok Se me está laggeando muy feo esta cosa Y ya me mataron varias veces Y es No es normal Eh Suicide creo Me suicidé o me mataron Dígame Las dos cosas Las dos cosas Casi Casi Soy yo El ninja El ninja Este 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 Gregorio Muerte Eso no se hace Copio En roba muertes No Estaban Tú Tú me ibas a robar al Gregorio El Gregorio ya era mío Hoy Era mío Tú me lo ibas a robar ¿Qué pasó aquí? No Ese sí me lo robaste Ahí está ¡Oh! ¡No! Después Después de cinco partidas La sexta la gane Después de la mancera Del quinto día No, no, no Esta partida va a temer Oye, pero va a grabar Si o no, idiota Sí, sí, sí Vamos a darle a la partida ¡Ay! Ya empezó a consumir Este me encantaste Este pinche Me recuerda Todos los pinches Enojos de Gregorio La fecha ¿Verdad? Recuerdo No sé A mí me acordó Todos los tipos De bugs posibles Por los zombies Por cualquier tipo De juego extra Me robaron la muerte Eso no se hace Pues él primero Me iba a matar Oh, rayos Eso no se hace A ver Debería haber una ley En la cual Prohíba El robo a muerte No Porque Es parte del juego En sí Así que Es como decir Vamos a cerrar Un juego Que no sea posible Que Cuando empiece combate Todos se queden parados Para que no quede robado El culo Oh, mamu El culo El culo Me mataron Estúpidamente Hace un momento Casi te penetro Vale Casi 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 Te penetro Este me Eso no se hace Copio Ay Viene ¿Quién eres tú Por atrás? Me voy a comer Me voy a comer De aquí Aparezco De la naga No manches Si es cierto Por eso De la naga Este men No te maté No te maté yo Pero tu clase Es tan rata Valle Te roban Otra tan fuerte Ah, no jodas Hablando de roba muerte ¿Quién entró? A la verga Pero a mí se me perdona Porque Creo que A ver No Vamos a ver Vamos a ver Una oportunidad Este mapa Solo porque aquí Jueve con playa una vez No Este mapa Va No Una mierda La verdad Nunca me gustó Este mapa Eso sí Demasiados niveles estructurales, o sea, es lo que me aburre. Sobre todo modo zombie, modo zombie aburre en esta baña. Uy, uy, uy. Ah, bueno, no, no lo maté. Eh, recogí, recogí. ¿Hay daño de caída? No, no hay daño por caída. ¡Vaya! ¡No! ¡Qué falso! ¿Qué pasó? ¿Te robaron la muerte? Me interrogaron de mis manos. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Venga, toma! Estoy el primero. Por escasos momentos. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué apareciste justo al lado mío, eh? No lo sé, tú dime. No, ya valí. Ya valí. Todo rodeado y sin escudos. No lo sé, tú dime. Te robaron la muerte, tú. Porque te han robado más. Ah, es grave. ¡Uy, quítate! ¡No! ¡Me han llegado por detrás! ¡Me han llegado por delante! ¡Me han llegado por el lado! ¡Me han llegado por delante! ¡Me han llegado por delante! ¡GREGORI, DEJETE VOTAR, PUTO! No, no lo maté. Y lo mató a Gregori. ¡Un tigre! ¡Y a los cojos! ¡Ah, agarró a Bresheel! ¡No! ¡No, Uluguru. ¡Uluguru! 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 ¡Oh! ¡Iba a ser épico si te mataba con tu propia granada que me lanzaste! ¡Si es un salto granada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué justo donde te moriste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Vas a recuperar tu luto o qué onda? ¡Oh, no, no, no! ¡Ese no se hace! ¡Ese no se hace campeón! ¿Ese ni acaso ni un escudo o qué? Porque no joda, le vacié los dos cargadores encima en su cuerpo y el carajo... ¡Y le lanzó la granada! Y la mugre, ese mamabodo no se murió. ¡Si tuviera el charco al menos... ¡Quítate, quítate! ¡No, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Y chingre, gori, p***! ¡No me pare! ¡Y chingre, gregori! ¡Ahí en medio, siempre! ¡Gregori siempre en medio! ¡Sí! ¡Siempre en medio! ¡Sí! ¡Casi, casi de su cuerpo! ¡No! Oye, loquenderos, ¿sí te puedo decir algo? ¿Sí? Tuvo cinco muertes. ¡Ah, no manches! ¡A la quinta muerte! ¡Ahhh! ¡Aaah! No te gané la primera partida. No puedo terminar más. ¿Ya dimos la vuelta a todos los mapas? Entre comillas todos los mapas, todavía faltan. Ah, los que están en los servidores. Verde, se me olvidó comprar la leche. Que salí parándonos todos donde. Quedan en el campero. ¿Dónde estás, loco? ¿Dónde estás, loco? ¿Dónde estás, loco? ¿Dónde estás, loco? Este, pues... ¿Dónde están? Ah, está así ya. Es salvaje, es salvaje, es lo que leo. A ver, pues sí. Mientras ustedes están matándose, yo no los veo. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡Párale! ¡Aaah! ¡Aaah! La clavaron muy dura. No puedo perder así, necesito reestructurar mi plan. A ver. Pero este tipo, ¿qué coño? En su paro no se muere. Perdón, 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 perdón. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Se... Se siente resentido. El resentido. Quiero respirar un momento. Quiero respirar un momento, tira, pues. A ver. Ya te vi. A ti, ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Pero ustedes dos siempre se me pierden. Están bien lejos ustedes dos. Ah, bueno, ya se mataron entre ustedes. Te violé, te violé. Te violé. No puedo perder la partida, por favor. Otra vez no. No quiero ir, señor Stark. La racha se me fue la mierda. Ya se. No te preocupes, se fue para mí. ¿Te imaginas? Una mitad tú y la otra mitad yo. Ya se ve la vuelta completa. Solo te da falta... ¿Qué mapas te faltan? ¿Unos cuatro o dos? Ya tres. Para... Para alcanzarte. Si yo gano este, ya prácticamente no puedes hacer la racha. No, ya no. Ay, porque me miedo un mapa... Tan... Tan lejos, coño. ¿Dónde está el desmadre? Comando, ya cabe. No, manches. Comando, ya cabe. Comando, ya cabe. Oh, la partida es la vuelta. Ya, ya. Gregory. Seis. Ajá. Ay, perdón, malico. Pero este loco... ¿Tú qué haces? Ay, dios. ¿Tú te la apagas con los dedos o qué? Jajaja. La felicidad es que... ¿Esto es un control de Xbox? ¿Qué esperas? Ah, ya lo dice, Gustavo. ¿Sabes con qué estoy jugando? ¿Sabes con qué estoy jugando? Un teclado y un mouse. Con el touch... Con el touchpad de la LAN. Con el touchpad de la LAN. Con el touchpad de la LAN. Imagínate esa baña. Ahora, 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 ahora. La tecnología exponencialmente avanzada. Jajaja. 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 Y tengo que... Es súper incómodo, ¿sabes? Mientras ustedes juegan con un ratoncito todo bello y precioso, yo tengo que jugar con un touchpad. Jajaja. No, el único que juega con ratón es el loquendero. Yo estoy jugando con el control 360. Ah, bueno. Si eres el otro. O sea, que cada uno está jugando de diferente manera. Jajaja. Es cierto. En pocas palabras, mientras nosotros somos únicos y detergentes, este loquenderos es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un normie ahí. Un normie ahí. Un normie. Nooo, por favor, Gregorio, deja de estar metiéndote ahí. Te digo, siempre en medio, Gregorio. Gregorio, deja de estar regalando muertes. Siempre quedé malditas ahí. Jajaja. Siempre he querido escuchar. El maldito oportunista. ¡Quítate, Gregorio! Toma. No, lo he dicho. Jajaja. 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 Estoy delirado por el miedo porque ya faltan solo dos mapas más y ya me gano. Jajaja. No, estamos empatados. Las mapas más y ya estamos empatados. Jajaja. Sal, bebecito, sal. Sal, papasito, sal. ¡Papasito, sal! ¡Papasito, gregori, gregori! ¡Gracias, gregori! ¡Gracias, gregori! Jajaja. No voy a por ahí grabar hasta que ganes Bueno, mi leyenda dice que yo nunca gano en este mapa Mira, ya, ya empecé con el A Aparezco y me lanzaron una granada, es como que bienvenido wey, te van a matar Loco, ¿me quieres matar? No No Quítate Ay, voy a perder, qué asco ¿Cómo te desanimas rápido, loquenderos? Qué desmatanza No digas frío, que veas pingüinos No digas frío, que veas pingüino, ya me acostumbré a esto ¿Qué es eso? Ni siquiera te iba a disparar LOL No, mi botiquín, me lo quedé en la mano Ok, ¿me robaste la muerte? Chín, la grada invisible no salió Ya no es que marico Te falta una muerte Y esta muerte es especial La última muerte fue especial ¿Cómo he visto las diez muertes? Siempre en medio ustedes dos, siempre en medio Mejor Inger, ganarle muertes Lo malo que no puedo ver el pinche marcador para ver si puedo hacer una estrategia o algo así Ni no, no es un único malo ¿Pero el marcador qué tiene que ver con hacer una estrategia? Yo soy muy como que miro el marcador y veo qué puedo hacer El marcador le da ideas Si, si doy el del marcador El rollo del dragón te da poderes Paro de grabar No te preocupes, ya si voy a subir todo el material, aunque el video dure media hora Qué hueva, media hora Ni yo me quedo ver tanto tiempo de video Oye, volviste a llevar puro cero, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya habías progresado Doy otro paso y me lanzan una granada Verga, pero daño Si que da ¡No! ¡Locanderos! ¡Deja eso! ¡Deja la boca! Ya, ya ganaste, locanderos, ya Ya, ya, ya Ya digo frío, porque si veo pingüinos No, puedo ver el marcador que hay a ti ¡Pude morir! Ah, bueno, si estás pro Este es tu mapa Aquí te necesitas subir ¡No! No, por favor, apareces patán No puedes, es patán Todo bien desesperado, golpeando este... ¡No! 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 ¡Uy, a una! ¡Me quedé a una! ¡No! ¡Muéretelo, Kenderos! ¡Vale, che! Desde aquí, desde aquí, este mapa es que no se me empezaste a ganar, güey, la neta Este mapa es tan feo A ver, ¿dónde? Desde este mapa me empezaste a ganar, literalmente Ah, es que agarraba a Franco Por eso no se me empezaste a ganar, por eso no es cierto Soy pésimo con la Franco Siempre ¡Rip! 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 Yo soy una mierda Bueno, si yo soy una mierda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias como lo dice ¡Ja, ja, ja, ja! Si yo gano esta partida, literalmente voy a recuperar mi racha, literalmente le voy a romper la racha de capión ¿O si la pierdo y si la gana otro? No, desde el anterior ya perdí la racha. No, porque literalmente me empecé a ganar desde esta partida. No, una silla. No, la racha era desde el anterior. ¿Cómo se murió? Me da mucho arriba, ¿cómo se murió? No. ¡No, ese era mío! ¡No, maldito Gregorio! ¡Ese era mío! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ni me di cuenta que te robé la muerte. ¡No, Gregorio! ¡No, te metas ahí! Te van a matar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede remontar! ¡Sí se puede remontar, loco! ¡Sí se puede! ¡Confío en mi papa! ¡Sí se puede! ¡Nah! ¡Ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya no! ¡What the fuck! ¡No se murió! ¡Uy, uy, justito! ¡Ya no dejo encontrar a personas! ¡No, robes muertes! ¡Aléjate de mí! ¡No, y me la roban para colmo! ¡Eso es! ¡No! ¡Uy! ¡Sí, gané yo! ¡No! 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 Bueno, ya había, ya había, ya había, ya había robado las rachas de hace rato, pero yo que llegan a este mapa, no sé por qué. ¡Poño! Es que este mapa lo odio. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Llevamos casi casi una y una! ¡De carga, Magnum! ¡Vean! ¡Ay, me sale este por del lado! Bueno, menos maté al otro. ¡Pumá! ¡Me robaron la muerte de los henderos, vale! ¡Yo te había herido, pedazo de basura! ¡Lol! Nada más vi cómo explotó. ¡Ah, no te digo! ¡Me copió! ¡Ay, estas granadas! No son como antes. No sé, nada es como antes. ¡No lo le pido! Yo ya pensaba que yo le llevo a las 5 de muerte. Ya te faltan 2. 2 y ya ganas. Que tengo que ir por la leche. ¡Ah, ya gano a este marito! ¡Muerde pobre! ¡Tiene que ser mía, mía, mía! ¡Oh! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente, por favor! ¡Ya con eso terminamos! ¡Toma! ¡Toma!